Hola chicas y chicos, les voy a mostrar el día de hoy como están mis veraneras de preciosas, vean que lindas estas veraneras, son unos pequeños esquejes que corté de las plantas de unas plantas grandes que habían acá alrededor y vean son ramitas las que yo corté y vean que lindas, están muy preciosas tengo en muchos colores, miren que bellas, las tengo en unas macetas aquí improvisadas las rápido me florecieron están bellísimas no se imaginan como están de hermosas cada vez más llenas de flores vean que lindas, de muchos colores miren esta, roja que hermosa están preciosas chicos tengo muchas veraneras acá en mi jardín miren todas estas las tengo aquí, son cuatro pero en cada en cada maceta tengo muchas ramitas que las corté así y las puse acá ya estas ramitas tienen un año de estar aquí y ya me dieron así se llenaron de de florecitas y están hermosas bellísimas miren chicos el abono que yo les pongo a mis veraneras es este es triple 15 y es de otro abono que es combinado para que crezcan para que sus hojas se hagan muy lindas y este abono las hace que florezcan así de hermosas ellas ellas tienen mucha muchos chicos los voy a dejar un momentito para que escuchen todos los sonidos de alrededor de por acá en las mañanas todo es una fiesta de aves y de todo tipo de animalitos que hacen sus sonidos los dejo un ratito para que los escuchen todos los escuchen los escuchen de un ratito para que la cucha y se hagan más las botas las con las botas están con las botas y las botas se han dejo de un ratito las botas de un ratito le apetito los escuchen las botas las botas ¡Gracias! 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 Vean chicos, esta es otra veranera que la tengo todavía en una maceta y la tierra que estoy utilizando con ellas es la tierra de bobinaza mezclada con mi fórmula que tengo siempre para todas mis plantas Por eso chicos, cada vez están más hermosas Todas mis plantas, vean estas que son blanquitas Qué lindas, están preciosas Les cuento chicos que las veraneras son esas flores Las florecitas chiquitas Esas son las flores en realidad de la veranera Las otras, que se ve hermoso, así grande Esa supuestamente es una hoja Pero tienen una forma ellas de dar ese tipo de hojas Pero no sé exactamente cómo es, cómo funciona Pero la cosa es que esas son hojas en sí Las florecitas de ellas son las pequeñitas, esas blancas que se ven por ahí Vean esta rosada chicos Esta nace naranja Y se hace, se va haciendo rosada y termina casi en blanca Cuando ya se cae de la rama Esta veranera es casi blanca Es muy linda también Vean chicos, todas mis veraneras están muy hermosas Esta otra es rosada Qué linda miren Es un rosa, rosa pálido muy hermoso Y está súper bella Es que a mí me fascinan Estas son unas de mis plantas favoritas Las veraneras Porque ellas siempre están tan bonitas Y no necesitan los grandes cuidados Sino que ellas son conformistas Con un poquito de cuidado que les demos Esta es uno grande que tiene mi mamá en el patio de la casa Que de este también corté unos esquejes Y los puse allá en el jardín Son los que están blancos en el jardín Vean qué hermoso Está enorme, es un árbol enorme Ya tiene muchos años Tiene quizás como unos 10 años ese árbol Y se ha hecho muy grande Este es el amarillo que traje de la isla Vean cómo ha crecido Ha crecido un montón Era una ramita chiquita Pero ha crecido tan hermoso Que hasta parece que tiene las flores de mentira Vean cómo están las flores Lindas Toda la rama llena de florecitas Ha florecido mucho Pues lo que he hecho chicos Es que los he abonado dos veces al mes Con el abono que les mostré al principio El triple 15 Y una fórmula también que es para Para crecimiento Y esa le ha ayudado mucho Por eso están cada vez más lindos Créanme chicos Que yo amo este tipo de plantas Porque son tan nobles Ellas siempre están Están ahí Y casi nunca les cae la plaga Como otras plantitas Que se llenan de plaga Estas no Ok chicos Espero que les guste mi video De mis veraneras hermosas Y les invito a que se suscriban Que activen la campanita Que compartan con sus amigos Que les gusta también Este tipo de videos Los quiero mucho chicos Y estaré siempre subiéndoles videos Aunque tal vez no constante Como siempre Por cuestiones de trabajo Ahorita estamos en una temporada Bastante alta Entonces Primero Dios Les estaré subiendo Más videos Luego Y los quiero mucho Que Dios los bendiga Un abrazo Un abrazo Para todos Los estaré Estaremos viéndonos La próxima semana Primero Dios Hasta luego chicos Abrazos Muchos besitos Y también Mucho agradecimiento A los que están Siempre atentos A mis videos Que Dios los bendiga Y también